No puedo ver y pienso que mi miedo es ser tú Me empiezo a hundir, sin control, en crítico al fin, mis fechas no encuentran agua que prende El dolor se hace cerca y que vamos a hacer Esta ansiedad me va a matar, esta ansiedad Me veo en ti, quiero pensar, que puedo dar Pero hay algo que me faltes no Miedo de tomar la vida, no pido que puedes salvarme Y sin miedo a la angustia, y sin miedo a la locura ¿Cómo puedo alimentar mi sed? Siento que todo se va a acabar Pero el tiempo puede despedir, cada cosa que puedo pensar Es la angustia que me pide estar, solo siento que me va a matar Si supieras tú no puedo amarte más Y me olvido, me voy y me siento Lo que tú quieres intentar mostrarme Yo solo puedo ver mi ansiedad Hasta cuando va a parar, acabar, me va a matar Trato de entender la vida Pero hay algo que me impide continuar Miedo de tomar la vida, no pido que puedes salvarme Y sin miedo a la angustia, y sin miedo a la locura No pido que puedes salvarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El dios de la oscuridad tiene una guerra en mi alma, puedo dejarte existir en su boca. Es el del infinito, es la ausencia, es el deseo, la ansiedad de ser inmortal. Nada queda de tu alma, solo tu carne mortal. Has perdido tu reflejo y te queda la soledad. Estamos viendo, caray, ya no eres nada. De aah, de aah, de aah, de aah, de aah, de aah. Un dios de la oscuridad tiene una guerra en mi alma. No puedo dejar de existir con su boca. Calma mi sede infinito, el fuego de sus manos traza un halo de misericordia. Calma mi sede infinito, el fuego de sus manos traza un halo de misericordia. Calma mi sede infinito, el fuego de sus manos traza un halo de misericordia. Calma mi sede infinito, el fuego de sus manos traza un halo de misericordia. Que te pasó en el camino que el corazón y la razón No se han podido encontrar porque el deseo está a un secreto Tus labios son de daño que filtran los sonidos, las historias, las ideas Ya no responden a las preguntas Respuestas son respuestas, respuestas son mil y un millón Que te pasó en el camino que el corazón y la razón No se han podido encontrar porque el deseo está a un secreto Respuestas son respuestas, respuestas son mil y un millón Respuestas son mil y un millón ¡Gracias! 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 Abre tu mente y piensa que no es muy lejos Estando aquí no estoy, me engaña la razón Abre tu mente y soña así Que yo estoy vivo, en tus sentidos Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Abre tu mente y mi amor Estando aquí no estoy, me engaña la razón Abre tu mente y soña así Abre tu mente y mi amor Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, no estoy Estoy aquí o no estoy, no sé si realmente la razón me ha dejado ya sin corazón Lo que no, yo creo que no, lo que quiero es un color que me pueda definir color Si no, yo no, yo no, yo no quiero Si no, yo no, yo no, yo no quiero Si no, yo no, yo no, yo no quiero Si no, yo no, yo no quiero Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, no estoy Estando aquí no estoy, estando aquí no estoy, no estoy Estando aquí no estoy, 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 est Gracias, buenas noches, qué bueno que están aquí Nosotros estamos muy contentos Y ahora vamos a hacer una canción que se llama Los peces del viento ¡Gracias! Es la puerta del miedo descubrir Que tu voz son los peces del viento Celebrar el naufragio Desatar al destino Olvidar frente al mar Que lo mismo es distinto Que morir es llevar nuestro amor al abismo Sepultar la verdad Engañarnos diciendo que el agua es el mar Que el incendio es el fuego Que el amor escapó con los peces del viento Sueltas la línea El corazón es fiel herida Cierras los ojos Y el incendio no termina Cerca del fuego El corazón es fiel herida Cierras los ojos Y el incendio no termina Y el incendio no termina Cerca del fuego El corazón es fiel herida Cierras los ojos Y el incendio no termina 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 Sueltas la línea, el corazón es fiel herida Cierras los ojos y el incendio no termina Cerca del fuego, el corazón es fiel herida Cierras los ojos y el incendio no termina No termina No termina No termina No termina ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no escuchas? Este silencio que no se vuelve sin temor Los símbolos ¿Qué son los símbolos? La fuerte lluvia, la vida del árbol o el mar Abierto que ven tus ojos La lluvia incisiva, el frío envolvente La lluvia incisiva, el frío envolvente El sol te orienta Todo me lleva a ti ¿Qué es lo que buscas? Estar normal ahora Ya no necesitas Ahí están los símbolos Los símbolos Los símbolos ¿Qué son los símbolos? Que se puede el agua, el amor que salva O el mar abierto que ven tus ojos La lluvia incisiva, el frío envolvente La lluvia incisiva, el frío envolvente Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti La lluvia incisiva, el frío envolvente La lluvia incisiva, el frío envolvente El sol te orienta Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti De la lluvia incisiva, el frío envolvente Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Gracias por ver el video Yo me hiciste creer Abriste tus manos como un nido Para guardar en ellas mi corazón Yo me hiciste creer Pasaste una mano por mis ojos Para empañar la luz Primera Que ella nunca pudiera ver más Nada que no fueran tus ojos Y que ella nunca pudiera ver más Nada que no fueran tus ojos Tú me hiciste creer Abriste tus manos como un nido Para guardar en ellas mi corazón Tú me hiciste creer Pasaste una mano por mis ojos Para empañar la luz Primera Y que ella nunca pudiera ver más Nada que no fueran tus ojos Y que ella nunca pudiera ver más Y que ella nunca pudiera ver más Nada que no fueran tus ojos Como ahora ya no quieres nada Ni arrebatarme el cuerpo Ni ver mis ojos Ni guardar mi corazón Ni guardar mi corazón Voy a morir Tú me hiciste creer Tú me hiciste creer en el amor Porque a tu amor Porque a tu amor le convenía Porque a tu amor le convenía Que ella nunca pudiera ver más Y que ella nunca pudiera ver más Como ahora ya no quieres nada, ni arrebatarme el cuerpo Ni ver mis ojos, ni guardar mi corazón, voy a morir Como ahora ya no quieres nada, ni arrebatarme el cuerpo Ni ver mis ojos, ni guardar mi corazón, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Para que guardes mi muerte con tus manos Gracias por ver el video Ríe Ríe Si no, déjate pensar, aunque me quede, aunque me ocurra que el cielo es solo un rincón No me olvidaré, estaré ahí, pensaré sobre el piso Soy, soy, existo, pienso, luego soy, soy porque pienso, porque pienso, no quiero pensar más Soy porque pienso, no quiero pensar más, soy porque pienso, no quiero pensar más, soy porque... La existencia es blanda y rueda y se zarandea Yo me zarandeo La existencia es una caída acabada, no caerá, caerá, no caerá, caerá La existencia es una imperfección ¡Expandirse! La existencia es una caída, caerá, 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 caerá De la luma no cortada Existe, existe, existe Acariciar entre las sábanas blancas desplegadas La carne desplegada que cae otra vez ¡Dulce! Tocar los trozos de los florecidos de las axilas Los elixires y los licores Y las florescencias de la carne Entrar en la existencia del otro En las mucosas rojas Hasta el pesado dulce, dulce olor de existencia Sentirle existir entre los dulces labios mojados Los labios rojos de sangre pálida Los labios palpitantes que botezan Todos mojados de existencia Todos mojados sin luz claro Entre los labios mojados, azucarados Dime como ojos ¡Gracias! 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 Del suspiro no podré saber Busco en tu mirada que envuelva el silencio El camino que me deja entrar a lo que estás sintiendo Y mientras te busco, quiero una esperanza Cuanto creo que te voy a tocar, la dejo más de ti Me asumo a tus ojos y no me puedo encontrar Ya perdí la fe que me ayudaba a creer Solo en ese o bien ponerlo, me retiene aquí Vivar de sueños en que siento la ufla mar Entre olas despertar e imaginar Te conozco al mar hasta que vine en tu piel Busco en tu mirada que envuelva el silencio El camino que me deja entrar a lo que estás sintiendo Y mientras te busco, viendo la esperanza Cuanto creo que te voy a tocar, la dejo más de ti Las palabras que me dicen verdad Y ahora estoy más lejos pensando en tu pie Y ahora estoy más lejos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Die alma pasó nuestro Por cientos, miles de años Han oído nuestro andar bajo la tierra Su mirada Es la luz que ilumina la sangre derramada El peso Que arrastra la conciencia Buscar, buscando la luz Del lado de la noche Del lado del olvido Cuántos siglos han pasado Cuánto dolor olvidado ¿Qué importa la muerte Si la vida no es vida? ¿Qué importa la vida Si la muerte es la vida? Veo una luz que rebasa mi muerte Veo el amor que me invita a ser fuerte Veo una luz que rebasa mi muerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Veo una luz que rebasa mi muerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Y desde la esperanza Quiero mirar al otro lado de la noche Del árbol de la rabia Quiero gritar al otro lado de la noche Veo una luz que rebasa mi muerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Siento el amor que me invita a ser fuerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos queremos morir Nos queremos salir Y... Ser entonces, ser entonces Que todo y ya, todo y ya, todo y ya Nos queremos, nos queremos Comandante dice, nos queremos morir Ya entonces, ya entonces Será, 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 será Morir, queremos morir, queremos morir Ahí está, cuán teletransa 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 Por nosotros Ser entonces Comandante Porque nos queremos morir Déjame morir Déjame morir Déjame morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Sabes que tienes adentro Aunque no tengas nada quisieras saber Puedo ir tú y puedo ir, puedo pensar pero sabes jamás Puedo ir tú y puedo ir, puedo pensar pero sabes jamás Brincar casillas, super edificios, viajar en puentes caídos Siempre estás ahí colgando de todo La tarde, el eje que tienes Adentro resulta banal Puedo ir tú y puedo ir, puedo pensar pero sabes jamás Puedo ir tú y puedo ir, puedo pensar pero sabes jamás Puedo ir tú y puedo ir, puedo pensar pero sabes jamás Puedo intuir, puedo voler, puedo pensar, pero saber jamás Puedo intuir, puedo voler, puedo pensar, pero saber jamás Puedo intuir, puedo voler, puedo pensar, pero saber jamás Puedo intuir, puedo voler, puedo pensar, pero saber jamás Puedo intuir, puedo voler, puedo pensar, pero saber jamás Gracias Gracias Gracias, muchas gracias, nos vamos a despedir con la canción que sigue, gracias por venir, pero antes quiero presentar a los músicos invitados que hoy acompañan a Santa Sabina, está Aarón Cruz en el contrabajo, Líber Pedán en la flauta poros, Gabriel Bronfman en la darabuca, el perimbau y el chelo, En el sax y el clarinete, Rodrigo Garibay, Los de Santa Sabina somos Alejandro Otaola, la guitarra, Juan Sebastián en el piano, Poncho en el bajo, y Patricia en la batería, Ella es Rita Guerrero, La más principal de Santa Sabina, La más principal de Santa Sabina, Gracias por ver el video. 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 Gracias.